Primero le quisiera preguntar, ¿cómo ha sido este tiempo que usted tuvo que criar a María? Pues mira, María fue creada como mi propia hija, no es que a ti me un centavo, es más, le dejé de dar a todos los demás para tener consentida a María. ¿En qué momento inician los problemas con María? En ninguno que yo me acuerde. ¿Cómo era la convivencia con ella? Poca, porque María es muy pata de perro, y tuve la ocurrencia de regalarle un coche cuando cumplió 18 años. Entonces le faltaban patas para salir corriendo a casa de su amiga, a casa de quien fuera. Antes de que se fuera de la casa, por ejemplo, le pagué un viaje a Europa de un mes. Mi problema con María es el problema de una mujer vieja y de una madre preocupona. ¿A qué horas vas a llegar, María? A las nueve. A las diez, si no había llegado, el WhatsApp, ¿dónde andas? ¿A qué horas vienes? Y yo creo que eso la hartó. ¿En qué momento le dice que se quiere ir de la casa? Mira, ya lo había medio semblanteado. La realidad es que se enamoró muchísimo y de repente me dijo, creo que entre tú y yo necesitamos un espacio. Entonces me voy a ir a vivir con Diego. Y se fue con mi bendición, mi amor. Con mi bendición, pusieron su departamento, le compré carpetas individuales, cubiertos, sábanas, para ayudarle a poner su casa. Que es un huevito así, pero están muy bonitos. ¿Cómo fue ese día en que ella se va de la casa? ¿Cómo fue la despedida entre ustedes? De ninguna manera, mi amor. No hubo tal despedida. ¿Cómo le hace María ahorita para solventar los gastos, ahora que ya no cuenta, pues que ya no vive aquí con usted? Ella tiene dinero propio, mi amor. De la herencia todavía no tiene ninguno nada. Porque todavía no se da la adjudicación del juez. María recibió un fideicomiso para cuando cumpliera 18 años. Y de eso vive. Se le entregó completo y ella lo invirtió para sus hermanos. Para cuando cumplan 18 años. Sabemos que bueno, ahorita hay una situación delicada porque María entabló un proceso de demanda contra Coco. ¿Por qué fue esto? María no le metió una demanda. Pidió que le den las cuentas del dinero. Coco, ¿cómo tomó esa situación de que María hiciera este trámite para...? Pedir una aclaración de cuentas, pues lo tomó como que María no está tan bien asesorada. Ya saben, todas las cosas que la demanda y que incluso Coco podía ir a la cárcel. No me hagas reír porque tengo boqueras. Y además tengo ronquera. ¿A usted me llegó a hacer alguna grosería, María? No, mi amor. La grosería de irse. Que no es una grosería, es un dolor. En mi alma. Yo me desviví por esa criatura. Le di amor, 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 amor. La llevé a viajar por el mundo. La llevé de compras a Estados Unidos. Le di todo lo que estaba a mi alcance. No, mi amor. Yo no tengo ningún resentimiento y ninguna culpa. Y no tengo, cada diez menos, el dolor de no tenerla cerca. Y olerla. Y besuquearla. Eso sí me duele. Eso sí me duele.